Pico y Placa con En Vivo AM en Bucaramanga Así es el Pico y Placa en Bucaramanga, hoy lunes para vehículos particulares y motocicletas Las placas terminadas en 9 y 0 Con un horario que comprende entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche en toda el área metropolitana de Bucaramanga Este es el Pico y Placa en Bucaramanga con En Vivo AM Estás viendo En Vivo AM